El tomate cherry es una variedad de tomate muy demandada en la alta cocina. Se diferencia de otras variedades por su diminuto tamaño y en la actualidad se considera un producto agrícola gourmet. Este tipo de cultivos ha permitido a muchas empresas del sector agropecuario diversificar su producción e incursionar en mercados muy distintos a los tradicionales. En estos mercados los frutos no se ofrecen a granel, sino que son empacados y cuidadosamente pesados para ser ofrecidos al público en presentaciones que generalmente oscilan entre los 250 y 400 gramos. La estética es muy importante en la presentación de este tipo de productos agrícolas, por lo cual el proceso de selección y clasificación de los frutos en la poscosecha es muy importante. Aquí por ejemplo estamos viendo como nuestros amigos de frutiagro adaptaron ingeniosamente una máquina seleccionadora de duraznos para facilitarse el proceso de clasificación de los tomates cherry. Su uso es muy simple. Un operador vierte una de las cestas de los tomates cherry cosechados y la máquina deja pasar los más pequeños hacia un lado para ser empacados, y los más grandes son desviados a otra cesta para su venta a granel. Al respecto hay que recordar que el tamaño óptimo de los frutos de tomate cherry oscila entre los 2 y 3 centímetros de diámetro, y cuando se empacan para su venta como producto gourmet, los frutos deben tener un tamaño uniforme en los empaques. Sin embargo, cuando se hace la cosecha los agricultores toman todos los frutos aptos y como es habitual se tienen frutos con diferentes grados de maduración, por lo cual es necesario un segundo proceso de selección manual donde no contamos con ayuda de una máquina. Al momento de empacarlos, una persona se encarga de colocar en cada empaque algunos frutos maduros junto con algunos pintones, para que así todos los paquetes sean iguales y presenten una estética uniforme al momento de ser exhibidos en el anaquel del supermercado. No está de más decir que independientemente de la presentación, los productores siempre preferirán empaques transparentes que dejen ver la belleza y calidad de sus productos. Esto, reforzado con un buen logotipo que le dé un toque de clase y represente tu marca comercial, así como una etiqueta que te permite brindarle un poco más de información a tus consumidores. ¡Gracias!